Bianchi, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, ayer circuló a través de distintos medios nacionales, primeramente una información sobre el cepo cambiario, sobre la situación del dólar y la liquidez de pesos argentinos, en una gacetilla supuestamente emanada desde el Ministerio de Hacienda hacia el Banco Central. Finalmente se habla de que esto fue una operación de prensa, se indican a sectores del kirchnerismo y de unidad ciudadana como autores de esta situación. ¿Cuál es la situación real, Bianchi? Bueno, en principio no hay ninguna cuestión de mala fe, simplemente la comunicación existió, el mensaje salió de la fuente que se dice, lo único que por ahí hubo es una mala información porque se ve que han usado todos los eufemismos posibles para evitar decir lo que tenían que decir o lo que querían decir y bueno, eso se presta a un poco de confusión. En principio se pensaba que era un cepo al dólar, que en realidad si lo mirás de una manera u otra, es un cepo al dólar, o sea, se dejó de vender dólares en el mercado minorista, la situación era... Sin embargo hoy salen a inyectar 500 millones de dólares. Bueno, el problema era que ayer, hasta ayer estaban negociando con el FMI a ver si le permitía usar el préstamo que le brindó este FMI para frenar la corrida cambiaria que podía venir si las LEVAC se pasaban, se dejaban los tenedores de LEVAC, dejaban de apostar al LEVAC y no renovaban su crédito. ¿Qué hecho que pasó ayer? ¿Renovaron las LEVAC? Renovaron... Mirá, es complejo. Es un gran negocio, Bianchi. Porque encima son vencimientos a mes, y faltando 5 días para que venzan, los tenedores de LEVAC empiezan a agitar las aguas diciendo no sé si las vamos a recuperar o vamos a cambiar por dólares. Y esto genera una corrida. Y todos los meses el Estado Nacional le aporta a estos tenedores un porcentaje más alto. Y estamos terminando con una situación de una casi... una situación de usureros mes a mes. Realmente es un gran negocio por el que tiene las LEVACs. Sí, en realidad, si ponemos a explicar un poco para la gente, para que entienda que es la LEVAC, la LEVAC lo podríamos... podríamos decir que es un plazo fijo. Sí, un plazo fijo a 30 días, a 90 días, que dice que te van a pagar hasta ahora, hasta ayer, pagaban una tasa del 40%. El dólar subió mucho más del 40% en estos días, en estos últimos meses, y se especula que puede subir mucho más si todos los que están en la LEVAC se pasan al dólar. Para que no pase eso, ayer el gobierno estaba negociando con el FMI poder disponer de 500.000 millones... 500 millones de dólares. Sí, 500.000 son en pesos lo que se vence hoy. 525.000 pesos son las LEVAC que se vencen hoy. 500 millones de dólares, pedía el gobierno poder llevarlo a... poder meterlo en el mercado para poder frenar la corrida. Como no estaba cerrado ese acuerdo, como todavía no estaba el FMI dispuesto a ceder eso, se hizo este mensaje donde se pide que no se venda más dólares para poder disponer de ese dinero. Finalmente... Es un mensaje interno, ¿no? Es un mensaje interno. de Hacienda al mercado central. Se filtró. El mensaje es confuso. Y ahí es que se piensa que es un corralito. ¿Qué pasó? El FMI acordó, le permite al gobierno, el FMI, volvemos a pedirle permiso al FMI para tomar medidas económicas internas, que es lo que siempre dijimos que pasa cuando vas al fondo. Le permite usar los 500 millones de dólares para evitar la corrida del dólar. Entonces eso queda en stand-by. O sea, se vuelve al libre mercado porque ya tienen los dólares suficientes para evitar esa corrida del dólar. Bien, Chip. Hoy, en este contexto, hubo nuevas medidas del Ministerio de Economía. Sí. Que si uno dice, bueno, a ver, hoy uno miraba la noticia y dice, a ver, ¿cuál es la solución que le han encontrado a esto? ¿Sí? ¿Por dónde va? Y las medidas que uno pensaba que estaban en relación al LEVAC, al dólar, a la corrida y demás, nada tienen que ver. Están buscando achicar el déficit fiscal con tres medidas. Una, que no cambia nada, es casi como la histórica sesión del Congreso con el aborto, o sea, que es no modificar ninguna cuestión con relación a la importación, exportación, perdón, exportación de soja. Los del campo... ¿Y van a bajar retenciones? Bueno, no. No se modifican, se mantiene el esquema. En realidad, la van a bajar paulatinamente como estaban bajándola. Pero hay dos medidas que son interesantes. Yo tomé nota porque la verdad que es interesante. Se reduce al 66% la devolución que recibían las empresas por la exportación en el sector industrial. A los industriales, si exportaban, el gobierno le devolvía cierto dinero en impuestos y demás. Bueno, esos beneficios que tenían los industriales por exportar se reducen al 66% y ese 66% va al ingreso, o sea, es plata menos que gasta el gobierno en eso. Y uno dice, bueno, buenísimo, porque en realidad los industriales que son los que más tienen le están sacando un poquito de plata para que a nosotros no nos ajusten. La lectura es al revés, le están dando un 34% más que se supone sería para reactivar la economía. En realidad es todo lo contrario. En realidad lo que hacen es el Estado le daba beneficios para que exporten. En una situación de Argentina que el mercado interno está caído, está destruido, que hay recesión, que no colocás ningún mercado, ningún producto industrial en el mercado argentino porque no hay mercado, porque se sabe que el mercado entró en una recesión, la única solución que tenía el sector industrial era exportar. Ahora le sacás el beneficio a las exportaciones, le reducís en un 66% los beneficios de exportación. O sea, que quiere decir que ya ni siquiera les va a convenir exportar. ¿Esto qué quiere decir? Van a cerrar industrias, van a dejar de colocar sus productos en el exterior, más recesión, más despidos. O sea, lo que buscan es mantener un déficit cero o más cerca del cero cuando el Estado puede funcionar con déficit porque no es una empresa, no necesita ganancias. pero bueno, estas son las metas del FMI o sea que una de las cosas que le pidió el FMI es bajar el déficit y el gobierno lo hace a través de quitarle los beneficios para la exportación que era la única industria, el único mercado que tenía la industria. Y el otro que es más grave aún porque es mucho más difícil para nosotros es que se reduce el FMI que se elimina el Fondo Solidario Nacional de Soja. ¿Qué quería decir? El Fondo Sojero. Yo recuerdo que uno de los últimos datos que recuerdo así porque la verdad que me llamó mucho la atención en el 2014 el Bolsón recibió un millón de pesos por ese Fondo Sojero. El Bolsón. O sea, imagino el resto del país. Bueno, ese Fondo Sojero ya no lo van a recibir más ni las municipalidades ni las provincias. O sea que... Para el Estado Nacional. Van a quedar para las arcas del Estado Nacional para poder conseguir este déficit cero pero bueno, eso implica que muchas veces los municipios pagaban sueldos arreglaban las cuentas a fin de mes llegaba porque ese fondo no tenía un destino fijo podía ir a arcas generales y se podía a rentas generales y se podía a las arcas del gobierno para que lo decidan el uso que quisieran y bueno, vemos que cada vez está peor. Un texto complicado y con esto a ver, me lo lleva a otro tema y le voy a pedir su opinión como integrante de la Cámpora y de Unidad Ciudadana lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner con los famosos cuadernos de los arrepentidos y con toda esta situación. ¿Quieren tapar la situación económica con los cuadernos? ¿Es real? ¿Hay mucha causa? ¿Hay mucha situación mediática? ¿O realmente en el entorno de Cristina había mucha corrupción? Bueno, creo que si le sacás el tono de pregunta la respuesta es evitando la última parte donde decís que había mucha corrupción en el gobierno de Cristina yo creo que no podemos negar que corrupción en la Argentina hay siempre y el ser humano es corrupto ¿sí? De por sí en cualquier situación de la vida es muy difícil encontrar un organismo como el Estado que sea 100% puro y transparente y demás pero lo que sí es cierto es que no le han encontrado ninguna cuestión. Bueno, la propia Cristina Fernández en su momento señaló ella no pone las manos en el fuego por quienes estaban en su entorno y menos en el entorno anterior pero sí remarcaba esto investiguenme de hecho ayer hubo allanamiento no se encontró nada ahora un entorno está muy complicado Bianchi no se puede negar esto porque tienen que ser inventos muy metódicos Bueno, pero hemos visto que inventos se inventan todos los días los cuadernos no existen no están hay fotocopias yo si querés pagar la cuenta en un supermercado y le mostrás una fotocopia de un billete de mil no te lo aceptan y no hay prueba ayer los allanamientos ¿por qué se hicieron a las 7 de la tarde los allanamientos? a las 6, 7 de la tarde el allanamiento se hace con luz de día lo dice el código procesal o sea tiene que ser luz de día no había urgencia para hacer ese allanamiento no había peligro de fuga ¿se siente que le están inventando una causa a Cristina Fernández de cara a su lanzamiento como candidata a presidente? yo creo que han ajustado todos los mecanismos para decididamente meter la presa por algo por cualquier cosa ¿sí? ya hace un tiempo tenían un prurito y una desconfianza de que qué pasaba si iba a presa Cristina cuál era la reacción del pueblo y demás y hoy creo que se puede se puede ver que bueno hoy se puede se puede ver que lo que perdón vamos a explicarle a la audiencia un municipal en contramano por la vereda con una moto increíble bueno hoy lo decía lo que se puede ver es que lo que están buscando es tapar un poco la realidad buscar cualquier excusa está totalmente fuera del proceso no hay hay una doble vara terrible la verdad que me parece hasta ridículo tener que explicar todas las cuestiones que están haciendo mal digo Cristina fue la que pidió que se que se haga una investigación y una audiencia y se auditen toda la obra pública de todo el gobierno kirchnerista y en ningún lado lo están haciendo o sea ayer el abogado hay mucha gente del gabinete de Cristina que está detenida eso no se puede inventar a ver está detenida pero con prisión preventiva con una está detenido con un bueno hay un montón de cuestiones que tienen que ver con este proceso que está totalmente fuera de la norma jurídica me preguntás que se yo el caso de Lázaro Báez la la unión que tienen que tienen bueno hoy puede llegar a salir libre Lázaro Báez pero por qué hoy no digo en estos días puede llegar pero por qué porque lo encontraron que es socio de Macri Calcaterra y el primo no vaya a ser cosa que Lázaro Báez ahora declare que sea un arrepentido que sea un arrepentido y involucre una unión temporal de empresas que tuvo con Ángelo Calcaterra con Macri con IEXA donde estaban teniendo un montón de licitaciones juntos y eran socios también una complicación para el gobierno que lo vamos a analizar en otro momento porque van a tener que devolver lucro cesante máquinas desguasadas elementos que fueron entregados a otros municipios y realmente una situación muy compleja la de Lázaro Báez que como usted decía está la posibilidad que en los próximos días recupera la libertad si mirá yo creo que a mí me da pena hablar de estas cuestiones no por por como no por como quede manchado el honor o sea a ver si hay si hay corrupción si hubo delito que vayan presos que vayan presos el que tenga que ir preso pero que se que se investigue dentro de la norma jurídica porque la verdad que esto es una payasada y desviar el foco de atención de todos los problemas que viene sufriendo el país de toda la catástrofe económica que vienen desarrollando y que en una nota que queríamos hablar de economía terminemos hablando de procedimientos jurídicos y causas inventadas esto es lo que lo que se busca y dos más dos es cuatro pero no hay ninguna intención tercera usted sabe que yo no pertenezco a ningún medio multinacional ni nada no digo eso no digo que vos tengas esa intención pero digo nos obligan a hablar de esto porque es noticia es noticia y cuando te quieren manejar la agenda vos no podés desarrollar los temas que son importantes y que el vecino los va a sufrir estamos hablando de que en el 2014 llegó un millón de pesos del fondo sojero en los últimos seis meses del año porque eran los últimos seis meses del año que llegó ese dinero que podrían haber sido dos millones en el 2014 que ahora no lo vamos a recibir como municipio entonces yo le preguntaría a Bruno Pogliano si tomó nota de esta decisión del gobierno nacional y a ver qué previsión está tomando para lo que queda del año y para el año que viene porque esas son las cuestiones que tendríamos que estar hablando y como es noticia como está en carpeta y no digo que vos lo incentives pero hay que hablarlo porque ayer le hicieron un allanamiento en el departamento continuo a la casa de Kirchner de Cristina Kirchner a las siete de la tarde fuera de hora fuera de contexto no encontraron nada agerieron las paredes rompieron paredes fueron con perros hicieron ¿sabés cuál fue el detonante de ese allanamiento? que una vecina dijo esto es muy gracioso porque ya llega hasta el ridículo una vecina hizo un llamado telefónico y dijo que escuchaba ruidos como a caja fuerte eso fue lo que detonó el disparador del allanamiento de ayer Bianchi cerramos con esto qué ruido hace una caja fuerte y yo calculo que el crec 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 viste como las películas que escuchas yo no sé la verdad es muy gracioso Bianchi gracias no por favor no por favor